En medio de la tormenta, cuando el miedo viene a mí Siento su voz que me dice, no temas hijo mío aquí estoy Las olas pueden rugir, el viento puede soplar Pero en su mano segura, siempre voy a descansar Jesús va conmigo en la barca, nada me podrá hacer temer Con su amor me sostiene y me guía, en su paz siempre quiero estar Las dudas pueden asaltarme, el camino es incierto a veces Pero su luz me ilumina, su promesa es mi anhelo Cuando la noche oscura, quiera robar mi fe, sé que Él está a mi lado, nunca me dejará Jesús va conmigo en la barca, nada me podrá hacer temer Con su amor me sostiene y me guía, en su paz siempre quiero estar Y si el mar se agita y parece no cesar Su mano firme calma todo mi andar En cada tempestad, Él es mi refugio fiel Con Jesús en la barca, con Jesús en la barca, yo sé que vencer Jesús va conmigo en la barca, nada me podrá hacer temer Con su amor me sostiene y me guía, en su paz siempre quiero estar En su paz siempre quiero estar Y si el mar se agita y parece no cesar Su mano firme calma todo mi andar En cada tempestad, Él es mi refugio fiel Con Jesús en la barca, yo sé que venceré